Cuente todo. ¿Qué fue, Lola? ¿La voz de la gente? Sí, ven. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, esto vestido, porque es que yo no lo uso, lo que están es cogiendo el paso ahí, y por lo. Deberíamos como ponerlo en una maleta, envolverlo, no sé, con puntadeta, porque yo no tenía mucha betta, o ponerle, o con sábana o con toalla. Pues deberían de ser como que todo. Ay, mis tiempos. Mis tiempos. Ay, Dios mío. Lola, mira para acá. Ay, sí, ya me acabo de decir. No, tú no te acuerdas, mi amor. Claro que sí. Eso fue aquí, eso fue para ponérmelo aquí en la romana. Como le dijo, me le dice, en el vestido del chapeo. Mi amor, cuando yo me puse ese vestido para presentar, me acuerdo como ahora, fue para una fiesta de Angel Production, que hacen siempre el bombazo navideño. El román sí me acuerdo. Exacto, cuando yo me puse ese vestido, es un vestido light para todo. Esto yo lo, esto no, el fondo me lo regaló Sandy y la Clember, porque me le montó las piedras, acá toco como un tren mío, en piedra, y comenzó a montar piedra, mi amor, pero cuando yo me enganché este vestido, en ese escenario, me acuerdo que ella me había puesto bella, mi amor, cuando eso no teníamos nada. Pero me marcaba, ya tú sabes todo, de ir espectacular. Lo tengo ahí por sinal, de un momento me dejan ponerme otra vez. Pero no se puede ver. Cristal, tú deberías de buscar la toalla para que lo envolvamos así, porque las piedras, si te pegan una de otra, como que se le sale el hilo y todo. Esto tiene más piedra que un día, y no lo, ay, míralo, mira esto, 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 qué belleza. Este, se lo compré yo a Jorge Dier, lo usó, y está ahorita a ver en un casandra, creo que fue. Y sí, en un casandra, y después me lo puse, lo puse, lo compré a Jorge, y me lo puse para la fiesta de Bautista, en, eso fue, en Miami. Por eso es que es espectacular. ¿Cuándo me lo voy a volver a poner? No, no sé, mi amor. Pero está bello, bello, es espectacular. No, está bueno. Pero lo que hay que hacer, es sacarlo todito de aquí, porque es que no, hay lo que cogen de polvo ellos. Ay, Lolita, ven a ver. Ay, el vestido de aquel problema. El vestido del Miss República Dominicana, ¿el Miss República fue en qué año? Como, ok. El Miss República fue, ay, no me acuerdo, ¿en 2000? ¿2000? ¿2009? No, Cristal nació en 2007, que tenía como, ¿4 años? No, el Miss Amar fue en 2009, y yo fui en Miss República, la fue en Miss Amar, que fue como 3 años, 3 o 4 años de acuerdo. ¿Se fue en 2011? ¿Estamos en 2012? ¿2012? ¿2012 yo creo? Sí, 2012 por ahí. Este vestido, mi amor, oye lo que se sonaba, y todo el que me, me ve escuchar decir esto, que ha estado en concurso, mi amor, tú sabes que se va a sentir identificado, el que se cosió con Lenel Lirio, mi amor, es la reina, eso era lo que se vendía, en el medio pública, la que se cose con Lenel, es de la reina, yo dije, pero el problema es Lenel, mami, papi, empeña en todo, vamos para donde Lenel, 300 es mío, reina es donde, mi amor, nunca fue reina, me quedé una mala, me quedé con mi vestido, la de Lenel feliz, fueron dos, me acuerdo, porque, ah, ese otra, las que son reina, y la que iban a ser coronada, como reina, tú sabes que eran dos vestidos, el de la preliminar, y el de la noche final, mi amor, Leonel me buscó, el robo, este fue para la noche final, espectacular, me encanta, de hecho, la mamá me lo puse en mi vida pública, y Manu también lo he vuelto a comer jamás, no sé cuándo, Manu, y este, déjame ver, este mismo, el color champán, este, fue el de la preliminar, y este el de la noche final, este también de Leonel, cuando yo lo compré, Leonel me dijo que lo había usado, una cantidad que me hizo, una que fue en mi república, y fue en mi universo, y me dijo, mi amor, tú tienes que ir a la noche, con este vestido, mi pobre padre, mi pobre madre, que fueron sacrificados, todo el tiempo, 300 mil pesos, en aquel entonces, y la Leonel si me estaba viendo, no me deja mentir, ya tú sabes, 2012, por ahí, mire para allá, que de hecho, no sé, la cola, tiene una cola, una falda, así, no sé si como ponerlo, arriba de la rodilla, para coctel, y volvemos a poner, o atrás, no sé, para mis hijas, según futuro, que es espectacular, claro que van a caber, van a ser flacas, esbeltas, este Lolita, ay, ay no, pero este pesa la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, no, este Lola, ay, se lo compré a Jorge, también, esto es una de las, duda de Jorge, no, pero esto pesa, todo no hay quien se lo enganche, ay no, esto sí pesa, mira, este, me acuerdo la Jorge, que me dijo, eso bordado todo a mano, eso es piedrecita, pero piedrecita, y es verdad, porque pesa mucho, es fabuloso, eso fue en los últimos días, en los últimos meses, y fue el enfermo de su muerte, y recuerdo que me dijo, Karen, arranca para acá, que tengo unos vestidos, de las divas de locas, Sandra, para que, si hay alguien que se tiene que llevar con alguno, seas tú, y me quedé con la mayoría de ellos, este no me lo he puesto, todavía, pero ahí está, yo no sé si quepa en él, en algún momento, en mi mitad, ¿te quedas chiquito? Claro, eso no me entra de ahí, ay, este me lo hizo Jorge también, este me lo hizo Jorge, como, pero hecho, hechito, hechito él, como, qué sé yo, como dos meses, no mentira, como tres meses antes de morirse, antes de fallecer, este fue para un 24 de diciembre, yo tenía una festecita, de la de aquella del pueblo, mi amor, y él me montó ese truco, ¿cuándo volver a entrar ahí? estoy para eso pronto, ya tengo 12 meses, este movimiento bello, espectacular, eso es, sí, pero eso es canotillo, eso es hecho a mano, eso es fabuloso, eso es fabuloso, 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 mira, este fue el que, este me lo hizo Jorge también, este me lo hizo Jorge, junto con ese, me acuerdo que era uno para el 24, no, ese era para una fiesta, y este era para el 24, para la cena del 24, ah, sí, ah, sí, ahí se me acuerdo yo, cuando me lo puse, yo todavía que cual, bello, espectacular, mi amor, hay que repetir esos vestidos, ¿tú supiste? no puede ser, ese vestido, mi amor, hay que editarlo, ¿dónde está el de? ay, Lola, ay, Lolita, mira este, mira este, aquí si hay historia, mi vestido de el Miss Ampar, mundial, cuando me coronaron Miss Ampar, mundial, que para el que no sabe, que me googleé, mi amor, la primera dominicana, en la historia de ese concurso, en ganar esa, esa corona, competí con 34 países, los cinco continentes, cinco o seis continentes, mujeres espectaculares, cuando yo vi una rubia, mi amor, de tener esos basules, así, que me veía como 6 y 3, y un pelo rubio, ahí, una rusa, yo llamé, cuando yo llegué, yo vi esa rubia, yo llamé, yo dije, mira, aquí me, aquí se equivocaron, aquí me mandaron al sitio, donde no, y una brasileña con aquel cuerpo, ¿estás segura que para este lado que yo voy? sí, mi amor, así que preparte, mmm, las tuyentes, las tuyas en pista, mi amor, y este vestido, que no decía nada, que no decía nada, este me lo hizo, me lo hizo, Jorjito Diego, el que le cosía a Jorge, el que le cosía a Jorge, Jorjito, que lo amo, lo adoro, él me cosía este vestido, mi amor, con el que me hicieron, que supuestamente no pinta nada, pero cuando yo me monté ahí, mi amor, con aquel pelo con negro, en ese entonces, yo tenía ese pelo negrecito, mira, ¿tú no te acuerdas? pero tú no te acuerdas, se me abrió ahí, de todo, de emoción, yo fui, mira, ay, se ve así, corte sirena, corte sirena, pero eso era, aquel traje, esto de 2009, cuando viene a ver, me hago una sesión de fotos, con el pueblo, estoy poniendo un entorno, ¿tú crees que yo te acuerda ahí? Bueno, si no, cabete en tu mano, bello, bello, 2009, ese fue Jorjito, 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 déjame ver, ¿qué pasa? Eso sigue, aquí no va a dar, papita, ay, ay, esto tiene polvo, que esto se acabó, ay, este me lo hizo Jorge, 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 este me lo hizo Jorge, porque la Jorge me decía, tú crees, esto no es pegar piedra, ¿no? esto no es piedra pegada, decía la Jorge, esto no es piedra pegada, esto es a mano, canotillo por canotillo, piedra por piedra, mira que belleza, ay, sí, mira, mira que belleza, mira que belleza, yo le voy a ponerme eso como para estos días, cuando uno no vaya para ningún lado, se tira aunque sea una foto, no, 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 Jorge también, Jorge, ay, mira lo que me acuerda este, este es un vestido, lo tenemos ya dado en el nombre de la televisión, de hecho, pero lo guardo con muchos recuerdos, porque, cuando Edwin y yo nos estábamos conociendo, que él me mandó a contratar para que presentara una fiesta de la IPL, una fiesta como de peloteros, que él le hacía como a los muchachitos, y él me mandó a contratar, cuando eso no lo conocíamos, y el vestido que estaba en su momento acabando era esto, que de hecho lo tienen que tener todita, tiene que tener en su clóset, de este, tiene que tener todita en su clóset, y lo guardo con recuerdo, porque como lo sé aquella noche, y esa fue la noche que nos conocimos, me quedaba espectacular, me acuerdo que Edwin y bailadita y todo, con él, fabuloso, fue la primera noche que Edwin y yo, como que nos vimos así como una fiesta y todo, y lo guardo con recuerdo, por eso tiene que tener un valor, sentimental, pero todas deben de tenerlo en su clóset, este lo guardo, este lo guardo con una nueva lo Sandy, mi amiga Sandy, cuando ese metidito salió, lo quería todo el mundo, pero la única que cabía era yo, mi amor, en él, me lo llevé, me lo puse, bello, pero después que me casté, mi amor, me lo prohibieron poner, porque está muy en cuero y todo, pero yo lo guardo con la esperanza, de que mi esposo algún día, no sé, amaneca con lo poder y así, diga, ¡ay sí, póntelo! porque me gusta bastante, y por eso, porque no he querido salir de él, estos vestidos realmente, si están en mi clóset, porque tienen como que algo especial, o me gusta mucho, o tienen algún sentimiento, porque todo el que me conoce sabe, que a mí me gusta sacar, 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 para dar, sacar, para dar, siempre que llego de Estados Unidos, saco, maleta, bulto, y cojan, 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 eso si están ahí, y tienen muchos años, es porque tienen algún valor sentimental para mí, mi amor soberano lindo, mira aquí, yo sé que hay muchas personas, que recuerdan este traje, Michael Costello, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? El vestido del sabor, esto tiene una cola, mi amor, que yo lo destato, y no cabía aquí adentro, el colón, Michael Costello, ¿esto fue el soberano de qué año? Bueno, yo creo que fue mi primer soberano, de hecho, porque el segundo, el otro, fue con un vestido de... con vestidos rosaditos, como el intercambio, lo tuviera que devolver, este no te paga mi cuarto, 6,500 dólares, pero el otro que intercambio, no lo tuviera que devolver, que estaba bien sobrado, ay mi amor, pero justo más que ese, justo más que esa vaina, no entendí, este vestidito, miren qué coquetería, miren qué monería, eso sí que son en cuero, se me lo hizo Janina, Janina Sarr, es una monería, está en mi closet, ay cuando me lo puse, me lo puse por una actividad, con Edwin también, pero fue la única, porque me lo puse mi amor, porque el mismo, en la misma situación, de peje en cuero, no me lo quieren dejar, de ver a poner, pero lo encuentro tan bonito, el color es tan divino, que quién sabe, si otro día de eso, que la maneja con los poderes, pues te dije, pántelo, tú sabes, yo me lo enganché, por eso no lo saco en el closet, este no sé quién fue que me lo hizo, no recuerdo, pero era una actividad, como por el presidente, algo así, para el presidente, tal fue la actividad que pasó, así como a poteosito y todo, yo lo guardé, no recuerdo, pero algo, lo de ella, ay señor, el de mi boda está aquí, ¿dónde está? yo tengo una maleta de ese, es una maleta, ¿verdad Cristal? en una maleta dividido, porque como ustedes comprenderán, no está en una maleta, tuvimos que montar la falda, la falda ponerlo en un lado, y la parte de arriba en otro, ¿dónde yo lo tengo Cristal? ¿eh? en esta maleta, que está aquí, sí, pero ese no lo podemos sacar hoy, tendríamos que sacar todo esto de aquí, y todo, y todo, y todo, y todo, para poner una pieza, 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 me amas, ¿supiste que aquel vestido, ¿supiste verdad? ok, ah, este sí, este fue el del, el del segundo cambio, este sí, este fue el del segundo cambio, de mi boda, que obvio, está en mi clóset, porque, tú supiste, y esto llevaba, esto, dame con el otro, esto llevaba, esto, la cola, ay, esta falda, esta falda, mi amor, que esta falda, era casi igual, que la falda del vestido, entonces, esto así, con esa cola montada, esa cola es gigante, 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 este me lo hizo, Melkis, Melkis, no, Melkis Díaz, este me lo hizo Melkis Díaz, y el de la boda, me lo hizo Yamina, este, se la hace en una sesión de foto con él, porque el bailoteo fue tan fuerte esa noche, es como que la foto quedaron toda destruida, y como que no lo pude lucir como quise, ese va a foto, y como el de la boda va, viene una sesión de foto también, se lo guardaría a una hija, que Dios me va a darse, pero todo es espectacular, ahora, ¿dónde yo voy a guardar, todas esas esas tigas? No sé, el uno, bueno, mi hija, eso no será esta noche, ¿cómo que no es esta noche? Claro que tiene que ser esta noche, Lolita, esta noche, ¿tú? ¿vamos a abrir ahí? Ay no, ¿qué estrés? Sí, déjalo para mañana, ¿verdad? Ay sí, claro, linda, no. Ay sí, ita. ay sí.